Se nos fue de las manos, este amor en pedazos Se nos fue volviendo un vicio, nos dejamos de querer Y yo no quiero imaginar, si tú te fueras ¿Qué sería de mí sin primaveras? ¿En dónde está? Y lo que tanto prometimos Besos de miel y caricias compartimos Cada noche que juramos amarnos, tú arriba Yo abajo, oh, 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 oh Juntos seamos el amor Yo no quiero imaginar si tú te fueras ¿Qué sería de mí sin primaveras? ¿En dónde está y lo que tanto prometimos? Besos de miel y caricias compartimos Cada noche que juramos amarnos Tú arriba y yo abajo Cuando seamos el amor ¿En dónde está y lo que tanto prometimos? Besos de miel y caricias compartimos Cada noche que juramos Amarnos tú arriba y yo abajo Cuando seamos el amor Oh, oh, oh